Música Amigos recta final en el programa pero no podíamos dejar de tocar el tema que sirvió de editorial el día de hoy que es la lamentable noticia de la muerte de una niña de 7 años que junto a su familia intentaban cruzar el río grande y pues perdieron el control y el río se llevó a esta joven, a esta niña venezolana Leíamos posteriormente a la aparición de la noticia un tuit colocado por nuestro buen amigo David Smolansky quien es coordinador para el tema de los migrantes y refugiados venezolanos de la Organización de Estados Americanos a quien tenemos como invitado en esta parte del programa David buenos días, gracias por estar con nosotros y por aceptar la invitación Buenos días Acosta, muchísimas gracias a ti por la invitación y saludos a todos los que nos ven a esta hora David, escribías palabras más palabras menos que aquellos, ahí está, cuando escuchen que Venezuela se arregló piensen en esa niña de 7 años que murió ahogada intentando llegar a Estados Unidos piensen en los caminantes que han deambulado por todo un continente o recuerden a los náufragos de Wiria 6 millones de personas no oyen de un país que se arregló esa es una verdad del tamaño de una catedral y yo también hacía referencia sin querer personalizar a algunos venezolanos que viven fuera entonces van a visitar a Venezuela y dicen ay que bonita está Venezuela, se ve bien arregladita y si estuviera bonita y bien la gente no iría porque la gente no sale, la gente no cruza el río por hacer un deporte extremo decía yo esta mañana pero entrémosles a esto David, aquí la única salida es el cambio del modelo pero pareciera que no hay el concurso de todas las fuerzas políticas para escoger una salida que nos lleve a esto y entre tanto casi 7 millones de personas, casi 7 millones de personas sufren fuera del país porque hasta los que viven bien sufrimos bueno primero quiero empezar dándole mis palabras de condolencia a los familiares y personas allegadas de esta niña de 7 años que murió ayer en la frontera sur de Estados Unidos con México y es el mayor reflejo de la desesperación que hoy tienen millones de venezolanos de un régimen que le ha guardado sus libertades de un régimen que promueve y protege a Lampa de un régimen que no garantiza servicios básicos como agua potable, electricidad de un régimen que persigue, amenaza, encarcela, tortura que no garantiza los derechos humanos y sobre todo un régimen que además le ha causado a cientos de miles de niños como esta niña que falleció ayer de 7 años desnutrición por la emergencia humanitaria compleja definitivamente a costa, yo siempre lo he dicho desde que estoy en esta oficina desde hace más de 3 años la aproximación para esta crisis migratoria venezolana no solamente puede ser, no solamente tiene que ser humanitaria sino también debe ser política sí, por un lado hay que promover todo tipo de protección, atención a los migrantes y refugiados venezolanos y en eso hemos trabajado insistentemente donde ya al menos 3 millones de venezolanos hoy cuentan con una documentación que les permite trabajar de manera regular que les permite acceder con menos obstáculos a la salud, a la educación que les permite hacer trámites cotidianos como abrir una cuenta bancaria, etc. pero también tiene que ver la aproximación política y sencillamente si el régimen ilegítimo de Maduro se sigue prolongando en el poder desafortunadamente serán muchos más los venezolanos que se vean forzados a huir de su país lamentablemente seguiremos siendo testigos de historias devastadoras como esta niña que se acabó el día de ayer o seguiremos siendo testigos de caminantes que deambulan por todo un continente buscando un sitio para poder dormir tranquilos para poder comer seguiremos siendo testigos de tragedias como la que ocurrió hace más de un año con los náufragos de Huiria y seguiremos padeciendo, sufriendo llorando el desmembramiento de la familia porque al final lo más cruel que ha dejado este régimen que inició Hugo Chávez y ha continuado Nicolás Maduro es la separación familiar como hay madres que hoy se levantan en Venezuela y tienen a sus hijos en Lima por eso, perdón que te interrumpa David por eso decía en el planteamiento hacia mi pregunta que hasta los que tenemos la posibilidad de trabajar de mantenernos, que hemos arreglado nuestros papeles igual sufrimos yo tengo mi mamá, mi papá, mis hermanos en Venezuela y no puedo ir a verlos entonces todos tienen un nivel de sufrimiento unos más profundo, otros carencias pero esta separación familiar es una cosa que nos han infringido casi que de manera obligatoria a sufrirla porque al régimen le da la gana y es la cicatriz que deja esta dictadura una cicatriz de por vida y que recientemente bueno, pasaron los días de Navidad y Año Nuevo y creo que es cuando más se padece esa separación injusta de la familia y por eso decía hoy se levantaron cuantas madres en Venezuela y sus hijos están en Lima en Quito en Miami en Bogotá en Cúcuta cuantas abuelas hoy se levantaron y no tienen a sus nietos para abrazarlos cuanta gente hoy se está levantando en alguna parte del mundo y tienen a un ser querido en Venezuela entonces la solución al final pasa por la salida del régimen donde no puede haber medias tintas donde no hay espacio para tener posiciones duditativas donde no puede haber grises ante quienes hoy persiguen amedrentan tortura y han causado la peor tragedia no solamente que hayamos padecido los venezolanos sino posiblemente la peor tragedia que cualquier población en América Latina haya pasado por cierto quiero decir que yo reconozco el esfuerzo de muchos venezolanos que sin ser enchufados todos los días se levantan a trabajar en su país en nuestro país yo reconozco el esfuerzo de muchos que sin ser enchufados se reinventan todos los días emprendiendo yo reconozco el esfuerzo de muchos en el país que todos los días se levantan los jóvenes a estudiar y precisamente ese es el país que queremos un país donde a través del emprendimiento del trabajo del esfuerzo del estudio podamos entonces acceder a los servicios y a muchas otras cosas que este régimen en este sistema nos ha negado pero ese tweet que yo colocaba ayer si era una reflexión cuando se trata de vender humo para decirlo coloquialmente con esas burbujas como esos bodegones o que me sorprende a mí cuando veo muchos restaurantes y muchos bares que se abren en Venezuela y que si bien habrán algunos que excepcionalmente serán productos del esfuerzo del trabajo y del emprendimiento no nos caigamos a coba que hay muchos otros que si se les pone la lupa están seriamente cuestionados pero más allá de eso que ya es muy grave es que decirle al mundo de que Venezuela se arregló y de que Venezuela está acomodada gracias a esas burbujas es una mentira del tamaño de una catedral y porque es una mentira del tamaño de una catedral y perdóname perdóname y porque es una mentira del tamaño de una catedral porque ningún país se arregla cuando 6 millones de personas han huido y ningún país se arregla cuando el 95% de su población vive en pobreza o pobreza extrema bien quería aprovechar este tiempo que nos queda que es como 3 minutos y medio aproximadamente es para saber desde el punto de vista de la oficina de coordinación de migrantes y refugiados que gestiones están haciendo ustedes ante el gobierno mexicano o ante el gobierno de los Estados Unidos porque esta situación del río primero nunca pensamos que la íbamos a vivir o sea la gente salía caminando y ya es doloroso por el puente de Simón Bolívar y llegaban a Cúcuta y por ahí comenzaban a caminar dolorosamente por las fronteras de América Latina o se venían a Estados Unidos con una visa y estando aquí se quedan pidiendo un asilo pero ya los estamos viendo cruzando el río o los náufragos de los cuales hablabas hace un momento en Guiria ¿hay alguna coordinación alguna gestión que desde ustedes se esté haciendo con el gobierno de los Estados Unidos o con el gobierno mexicano en este sentido David? Nosotros estamos muy preocupados por la solicitud de visa que va a implementar el gobierno de México para los venezolanos que entra en vigencia por cierto pasado mañana este viernes el 21 de enero he dicho muy responsablemente que evidentemente cada gobierno de los gobiernos autónomos de implementar sus políticas migratorias y que todos queremos en la región que haya una migración regular segura y ordenada pero se ha demostrado por otros gobiernos que ya hace unos años solicitan visa a los venezolanos que este requisito no va a frenar el deslago humano y no va a frenar el deslago humano porque en Venezuela sigue habiendo una dictadura porque en Venezuela sigue habiendo una emergencia humanitaria compleja porque en Venezuela sigue habiendo inseguridad porque en Venezuela sigue habiendo una violación sistemática a los derechos humanos entonces la gente huye como puede a donde puede para sobrevivir yo creo que es muy importante que el gobierno de los Estados Unidos una vez que pase esta primera ola de personas que solicitaron el TPS donde entiendo que más de 220 mil venezolanos aplicaron para el TPS pueda reconsiderar todavía hay 130 mil más o menos que califican y no lo han hecho y tienen que hacerlo continúa David no y que estos 220 mil que han aplicado y que Dios mediante pues se les pueda aprobar este estatus evidentemente cumpliendo con los requisitos que exige la norma quizás Estados Unidos pueda ojalá y pueda reconsiderar a lo mejor la fecha de ingreso para otros venezolanos que puedan aplicar para el TPS porque nuevamente mientras se prolongue el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro la gente va a ir a donde puede la gente no planifica a donde se va a Costa no estamos en un país donde digo bueno yo me voy a ir el primero de febrero y voy a tomar un avión en Maiketía y voy a decidir llegar a Houston o voy a decidir llegar a Buenos Aires la gente se va como puede a donde puede como puede se van caminando se van en bus se han ido en Balsa en Peñero y a donde puede es porque terminan llegando a un país suramericano a un país centroamericano un país caribeño o muchos terminan llegando a Norteamérica llámese Estados Unidos o Canadá entonces cuando se huye de un régimen tan perverso tan atroz como el que hay en Venezuela se huye a donde puede gran reto que tenemos en el año 2022 a Costa de los 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos aproximadamente la mitad es decir 3 millones hoy cuentan con su documentación es decir tan regulares pero hay otros 3 millones de migrantes y refugiados que no tienen su documentación es decir que se encuentran de manera irregular que no se pueden integrar formalmente a los mercados laborales y bueno un gran reto que tenemos este año es agilizar con los gobiernos de la región los distintos procesos de regularización para que estos venezolanos puedan tener su documentación rápidamente porque ya estoy pasado de tiempo proyección para este año que tú siempre a principios de año haces una proyección de no cambiar el modelo en Venezuela bueno si no hay un cambio régimen en Venezuela la proyección que estamos haciendo para el año 2022 es que se podría llegar a 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos es la cifra que nunca quise decir porque sería oficialmente la crisis migratoria más grande del mundo superando a la de Siria y me atrevería a decir que sería el movimiento migratorio más grande que haya habido en el mundo después de la segunda guerra mundial David como siempre muy agradecido por tu participación en el programa seguiremos conversando y estamos en contacto gracias gracias por la invitación gracias a ti amigos David Desmolanchi coordinador de la oficina para migrantes y refugiados venezolanos de la organización de estados americanos amigos ya nos vamos estamos listos ya está lista Gabriela Vergara y todo el equipo de Chic para la hora más variada y entretenida de la televisión así que quédense con nosotros como siempre les digo que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren no a la xenofobia vamos a tenderle la mano nosotros en una oportunidad lo hicimos con muchos ciudadanos del mundo que fueron a vivir a Venezuela patria y vida hasta mañana este programa fue presentado por Los Roques donde la comida también es tradición Ex Office soluciones ejecutivas inteligentes Gran Pollo Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela aprende a hablar inglés es con Justy Language 305-553-5222 BBQ 58 Our Grill Our Root EBTV Store la tienda de EBTV para ti La tienda de ZigBenz La tienda de McCoy La tienda de86 Gracias por ver el video.